Con historias que evocan el respeto a la pareja, las bodas y el entorno del ser humano, los músicos Casema di Diabaté, Bayake Sissoko y Trioda Kali de Mali, presentaron el espectáculo La Noche de los Griots. En la tradición cultural de África Occidental, un griot es un contador de historias, narrador y cantor itinerante. Una especie de trovador que se convierte a la vez en depositario de la poesía ancestral y de historia de tradición oral. En Occidente, y tras su difusión, la labor del griot es considerada una forma de arte. De esta manera, en el marco del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, La Noche de los Griots dio cuenta de la magia y el misticismo que encierran los sonidos de las cuerdas y percusiones. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.